Destellate como campeones, porque Milano no es Mila. ¡Italia es Milano! Paolo Maldini y Ricky Massara están muy cerca de llevarnos algo que llevamos meses esperando y que realmente nos ha tenido en una novela bastante eterna, bastante larga, sobre el futuro del señor Rafael Leao. Nos podrían traer nuestros dos dirigentes, en conjunto con los dirigentes también, pues, otras partes del Milan como los propietarios. La renovación de Rafael Leao, una cosa que claramente es clave para el club y una base para que el patrimonio del equipo se mantenga e inclusive que aumente. ¿Qué está pasando actualmente y por qué hay tanto buen aire, bastante positivismo en cuanto a ya poder cerrar este hecho? Y es que actualmente nos informa Di Marcio que la oferta, que el Milan le ha saliado para renovar, ha aumentado considerablemente, el Milan está llegando a bastante más de sus límites y es que, por ejemplo, el Milan podría ya ofrecer y poner en la mesa 6.5 millones de euros fijos más 1.2 en bonus, por lo cual un total aproximado de más de 7.5 millones de euros. Entonces hablamos de un montón de dinero, una oferta que ni siquiera se le pagaba a Ibrahimovic en su día y también hay que considerar que en todo esto también está el extra de ayudarle con el tema de la multa del Sporting. Esto para mí es una pedazo de oferta del Milan y realmente que me hace sentir un poco aliviado o un poco ya de decir que el Milan pues se limpia las manos en cuanto a intentar renovar. Yo creo que el Milan, sabiendo sus límites, ha pasado esos límites, los ha superado por Leao y está demostrando, creo que para todos los fans, que el Milan lo ha intentado, que realmente no es que el equipo no le quiera renovar, es que están haciendo lo máximo posible, inclusive haciendo más de lo que deberían. Y pues esto al final se ha demostrado con esta oferta que nos reporta Di Marcio y yo creo que es una oferta muy buena, ya que también se reportan por otras voces que, por ejemplo, Jorge Méndez, que es su agente, ya estaría contento con las ofertas actuales, o sea que ya por su parte está todo, digamos que, en el lugar correcto y que ahora el siguiente tema, ya para, como ya finiquitar todo, es que pues llegue la reunión con el padre, que el padre de Leao ya está en Milán, que también junto con su padre va a estar el abogado, van a estar presentes todos en el partido de Milán contra la Roma este fin de semana y luego la semana que viene tienen el meeting, tienen la reunión con la directiva del Milán, que ya puede ser pues una de las definitivas para cerrar la operación. Una operación que sería pues con estos millones que ya les he comentado y sería pues un contrato hasta el 2027 con mantener la cláusula también de 150 millones de euros. Esto para mí está bien, yo creo que la cláusula está bien puesta, gente, porque igual yo creo que Leao puede llegar a costar más, por ejemplo, yo creo que un Chelsea o un City desesperado por Leao, también con un Leao que a lo mejor brille en Champions, y le puede costar en algún día, no digo ahora, pero en 2-3 años tal vez 200 millones de euros y sigue con este nivel. Y pues yo creo que 150 está bien, porque Milán igual sacaría plus valía, Leao tendría a su favor el factor de que si se quiere ir, si se puede ir, si alguien paga la cláusula, por lo cual no veo algo malo en esa cláusula, porque igual está muy alta y creo que sí que pueden pagarla y si la pagan igual el Milán no va a perder en ningún tipo de escenario, ya que pues igual se va a llevar una gran cantidad de dinero si se da ese caso. En el otro caso el Milán se renueva este jugador, que ya realmente pues por 5 años, para mí un gran contrato, un contrato que te permite estar tranquilo, que claramente da un golpe sobre la mesa en cuanto a darle continuidad al proyecto y yo creo que, a ver, lo único problemático que hago de esto es que como que el Milán va a llegar muy lejos por Leao y va a pasar mucho en los límites y que esto a lo mejor se puede ver una repercusión en que los demás jugadores importantes también quieran un aumento, como puede ser Teo, Benacer, Tomori, Tonali, que son los jugadores que están más o menos al nivel de jerarquía de Leao dentro del equipo y pues a lo mejor también puedan pedir bastante más dinero porque ven que a Leao se le ha aumentado tanto como se está haciendo. Yo creo que también es lo único problemático, el resto para mí está muy bien y bueno, estaré muy contento gente, creo que puede ser un movimiento clave para el Milán, sabemos que Leao, o sea, yo por ejemplo ya viendo hacia el pasado que igual yo creo que cuando se habla de fútbol hay que vivir más el presente que el pasado, pero igual si queremos hacer algo en retrospectiva, yo junto a muchísima gente, yo creo que inclusive diría el 90% de los fans del Milán en todos los idiomas, hispanohablantes, italianos, en inglés, no querían a Leao, hace dos años en aquel verano cuando Haugue nos gustaba a todos y Leao era un desastre, pues ahí muchos estábamos en, digamos a favor de su salida, que se hablaba de que el Wolverhampton lo quería por unos 40 millones o algo así y muchos queríamos que lo vendieran y al final el equipo confió en él, lo mantuvo, le dio confianza, Pioli le dio espacio y se convirtió en lo que soy un jugador que realmente, o sea, yo pasé de odiarle a amarlo, gente, es que también creo que nadie puede odiar a día de hoy a Leao, porque aparte no es que te brinde ases y goles, doble cifra, que es algo para mí clave en un jugador que te puede ser pues la estrella del equipo y que claramente te resuelve problemas él solo, más allá de eso también te da el factor de un buen fútbol, o sea, creo que es hermoso ver a Rafael Leao porque regatea, tiene skills, tiene dribles, hace buenos goles, hace buenas asis, aparte es un tipo cero problemático, es buena gente, claramente tiene su, digamos, parte medio mala, que es a lo mejor, que a veces es un poquito indisplicente, pero del resto es un jugador que realmente da gusto ver, es un poco estilo muy lejano, pero estilo Ronaldinho, un jugador que tiene una buena vibra dentro del campo y pues algo así para mí es lo que es Rafael Leao de hoy, o sea, yo realmente que nunca creí que llegara a este nivel, pero es que lo ha llegado y creo que para mí no hemos visto ni siquiera a un su límite, porque a un límite para mí que está muy lejos con Leao, inclusive yo lo veo futuro balón de oro si tiene un gran año con el Milan o con Portugal, porque yo creo que en su nivel está Vinicius y sobre él estará tal vez Haaland y Mbappé, de los jóvenes, de la nueva generación, el resto para mí que están todos por detrás y también nos vamos a cuenta en esto cuando vemos la cantidad de equipos que están detrás de él, como City, Chelsea, el Madrid, el Barça en su día, el PSG, claramente se dan cuenta que este jugador tiene un futuro y una actualidad impresionante y que en el uno contra uno es una locura. el Milan ha encontrado una de estas joyitas de la actualidad y creo que blindará lo mejor posible. Ya después de esto, ya una vez que se firme ese contrato, el Milan se puede poner tranquilo así sobre la silla y recostarse porque ya tienes el jugador confirmado por unos cuantos años y en caso de que lo tengas que vender, pues tiene la cláusula que te protege y en cualquier caso el Milan va a ganar. Si Leao se queda, tienes un pedazo de jugador que te va a dar un gran rendimiento y que es muy joven. Si Leao se quiere ir, pues alguien va a pagar la cláusula y te vas a llenar los bolsillos. Por lo cual el Milan, digamos que resuelve todos los problemas renovándole con este nuevo contrato. Me parece que está bien. Creo que ya que se diga que está contento Jorge Méndez, que es un agente muy complicado y casi que yo diría que es el nuevo Rayola en la actualidad, pues ya me da tranquilidad. Yo creo que su padre ya viniendo otra vez no creo que no estén satisfechos con esta nueva oferta que al final excede los límites del Milan y que al final yo creo que también Rafa quiere quedarse. Yo creo que lo más importante de todo es que Rafa quiere quedarse porque si al final él quisiera irse o sería por un tema económico él ya se fue seguido porque creo que tiene ofertas mucho mejor que lo sabemos muy bien de City, de Chelsea y creo que se queda porque está feliz en el Milan, porque está contento en el Milan y eso al final es clave para mí en toda la operación y que basta creo que para Rafa el dinero que tal vez se merezca porque yo creo que también Rafa puede merecerse más ya que sabe muy bien que en otros lugares le pagarían más pero en el Milan es lo que hay y yo creo que él se puede contentar con esto porque está en un lugar donde juega su fútbol, es feliz y es importante y para mí hay que saberlo apreciar porque gente como por ejemplo Kessy cometió el error tal vez de creer que él era demasiado para el club y al final pues le salió el tiro por la culata por lo cual lo mejor Leao quién sabe cambia de equipo y rinde peor de lo que está llevando actualmente esto puede pasar porque al final se ha visto en varios equipos y jugadores como por ejemplo también pasó con Eden Hazard al Madrid entonces creo que es una buena movida por parte de todos creo que también está bien solo todos ganando y lo más complicado yo creo que es el tema de los demás pero el tema es que también el Milan no sé si lo hizo esto aposta es que dejó prácticamente que para el final la renovación de Leao el último de los importantes del Milan de la generación joven entonces creo que esto puede significar que lo hicieron aposta o no no sé si lo hicieron aposta o no para que los demás tampoco vayan a pedir más porque claramente por ejemplo un Teo a lo mejor ve que a Leao le pagan casi que el doble que a él y diría ah mira pero por qué le pagan el doble si yo también soy importante o lo mismo puede decir lo van a hacer o lo mismo puede decir Totonato Nali o Tomori o Mañan entonces creo que eso a lo mejor ha sido el sentido de por qué Leao ha sido el último para que luego los demás cuando tengan que pedir pues ya están un poco jodidos porque el mercado ya está digamos que tienen ya el contrato firmado el que ya tienen en vigencia porque igual lo han renovado hace poco y bueno en verdad tampoco hay demasiados jugadores que puedan pedir lo que piden Leao tal vez Teo tal vez Benacer tal vez Mañan en cuanto a nivel de importancia y juventud pero el resto y por ejemplo Ibra o Giroud ya son muy grandes por lo cual tienen sus límites en cuanto al contrato así que creo que está bien por parte del Milan y me siento feliz por parte de la propiedad ya que sale de esta oferta porque en verdad gente es una pedaza de oferta yo más bien pensaba que no se iba a llegar hasta aquí pero sí es verdad que yo creo que Redbeer ha dado un poco de riendas a estos números ya que pues han visto lo que ha hecho Leao en los últimos años y medio gente ha sido una locura es que no se puede tampoco discutir a Leao este es un nivel absurdo y pues como un jugador así que ahora en Milan aumenta muchísimo las posibilidades de estar siempre en Champions y luego pues a lo mejor intentar pasar de ronda cada año y hacer cosas interesantes vean ustedes cómo están sobre esta información cómo le sienta cómo lo opinan sobre lo que está pasando y si creen si se va a cerrar o no yo viendo la gran cantidad de mensajes positivos que hizo del tema yo diría que a lo mejor este mes ya se puede cerrar y ojalá que también la deben hacer junto a la de Leao creo que son dos claves para el Milan pero claramente Leao es el que más cuesta la estrella por lo cual tiene más enfoque más repercusión y si yo creo que se da todo bien la reunión la semana que viene con el padre y con el abogado yo creo que ya podríamos esperar una firma realmente que muy pronto y eso sería realmente que un cierre de novela para también darle potencia un empujón anímico a la temporada con todos renovados y a por todo en la Champions y en la Serie A se les quiere mucha gente como siempre nos vemos aquí en vídeo del canal de Pipo York